En adoración, yo me rindo a ti, tú eras como un río, río de aguas mías. Bienvenidos al programa En Adoración, el programa que te enseña a tener cotidianidad con Dios. Hoy, con alabanzas a nuestro Rey, para saltar de alegría, para dar gritos de júbilo, para saltar con gozo, para declarar un día de victoria. Así como el de hoy, Él nos ha entregado, nos ha dado la victoria. Y por eso aclamamos su santo nombre, su bendición para este día en medio de nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia. Llenemos el ambiente, los aires de nuestra casa con alabanza, con adoración y con exaltación a nuestro Rey. Por eso, en el libro de los Salmos, capítulo 150, la palabra dice, Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con santerio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, absolutamente todo, alabe a Jehová. Hoy es un buen día para que te levantes como un resorte y para que saltes de alegría y de vueltas de júbilo, para que clames al Señor nuestro Dios y decirle gracias por tus maravillas, por todo lo que has hecho en nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia y por todo lo que harás, porque harás cosas grandes y maravillosas. Por lo tanto, levanta tu voz y más fuerte que nunca, alabadle. Aquí está Koalos Zamorano, más fuerte que nunca. Él es el rey, Él es el Señor de toda la creación. Nadie más se merece adoración sino sólo Él. Por ti los ojos danzar, por ti los mudos cantar, los sordos ya escuchar, su voz a ti levantar. Más fuerte que nunca, te damos adoración. Tu nombre exaltamos, eres el Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el rey de nuestro corazón. Jesús es tu rey de nuestro corazón. Los redimidos cantan, hay redimidos aquí. Los perdonados danzan. ¡Hazgan! Esclavos ya son libres. Su voz a ti levantar. Más fuerte que nunca, te damos adoración. Tu nombre exaltamos, eres el Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el rey. Tu nombre exaltamos, eres el Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el rey de nuestro corazón. Su voz a ti levantar. Si te quieres mover, te puedes mover. Si quieres sonreír, también puedes sonreír. ¿Cuántos eran cojos y ahora brincan? ¿Cuántos estaban solos y ahora escuchan? Tu nombre exaltamos, eres el Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el rey de nuestro corazón. Tu nombre adoramos, eres el Señor de la creación. En adoración, yo me rindo a ti. Tú eres como rey. En medio de la alabanza, en medio de la exaltación, en medio del júbilo, en medio del gozo, en medio de la alegría, los milagros de Dios fluirán en medio de ti, de tu casa, tu hogar y tu familia. Hoy, el aire de tu casa es un aire de alabanza y adoración a nuestro rey. Por eso, el Salmo 148 dice, Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Espuso ley que no será quebrantada, alabadle a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Alabadle todos, tú, yo, cualquiera, todos los que hoy están delante de la presencia del Señor, porque él hará maravillas en este día. Israel Chaparro, cielo y tierra. El pueblo eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno y compara de Dios. Cantando santo, bueno y compara de Dios. El pueblo eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y compara de Dios. Cantando santo, bueno y compara de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Y su misericordia es para siempre. Y Él está introduciéndote a una nueva etapa. Cielo y tierra te adorarán, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y compara de Dios. Cantando santo, bueno y compara de Dios. Cantando santo, bueno y compara de Dios. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. En adoración, yo me rindo a ti. Tú eres como un río Río de aguas milas Fue dentro de mí Alabada Jehová Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios Porque suave y hermosa es la alabanza Jehová edifica a su pueblo Jehová sana a los quebrantados de corazón Él venda sus heridas Él cuenta el número de las estrellas A todas ellas llama por sus nombres Grande es el Señor nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento es infinito Jehová exalta a los humildes Y humilla a los impíos hasta la tierra Por lo tanto cantada Jehová con alabanza Cantad con arpa nuestro Dios Él es quien cubre de nubes los cielos El que prepara la lluvia para la tierra El que hace a los montes producir hierba Él da a la bestia su mantenimiento Y a los hijos de los cuervos que claman No se deleita en la fuerza del caballo Ni se complace en la agilidad del hombre Se complace Jehová en los que le temen Y en los que esperan en su misericordia Hoy es un día para alabar al Señor Y para exaltar su santo nombre Aquí está Daniela Barrientos Rey de Reyes Y por siempre te exaltamos esta noche ¿Cuántos pueden saltar? ¡Suscríbete al canal! Te adoramos tu grandeza Proclamamos Rey de Reyes Soberano Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Tu adoración Rey de Reyes Te exaltamos Te exaltamos Por su majestad Eres el camino Es la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rey de Reyes Te adoramos Tu grandeza Te proclamamos Rey de Reyes Soberano 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 Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Tu adoración Rey de Reyes Te exaltamos Te exaltamos Por su majestad Eres el camino En la verdad Rey de Reyes Te exaltamos Por su majestad Eres el camino En la verdad Rey de Reyes Por siempre Te exaltamos No Nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reinas No Nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reinas No Nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reinas No Nadie jamás Se podrá igualar A tu poderío Y tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reinas Te voy a irxtid Eres Segundo Y para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Tu poderío y tu majestad Eres principio, eres final Y para siempre tu reina Nadie jamás se pueda igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio, eres final Y para siempre tu reina ¡Vamos a aplaudirle a ti! En adoración Yo me rindo a ti Tú eres como un río Río de aguas vio Alaba, oh alma mía, Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva No confiéis en los príncipes Ni en hijo de hombre Porque no hay en él salvación Pues sale su aliento y vuelve a la tierra En ese mismo día Perecen sus pensamientos Bienaventurado aquel Cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuyo, cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Hoy es un buen día Para alabar al Señor Para bendecir su santo nombre Porque hoy Eres llamado bienaventurado Ya que tu ayudador Es el Dios de Israel Hoy vamos a escuchar a Marcos Guit Alabemos Música 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 Dios Te alabamos Dios En adoración Yo me rindo a ti Tú eres como un río Río de aguas Vidas Lucha dentro de mí Sabes que ha dicho el Señor de ti y de mí Que Él derramará Mosto Traerá trigo Y derramará su aceite Sobre tu vida Tu hogar y tu familia Por lo tanto Vamos a exaltar su santo nombre Te exaltaré mi Dios y mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente Y para siempre Bendeciré tu nombre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre eternamente Y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es Inescrutable De generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará Tus poderosos hechos En la hermosura de la gloria De su magnificencia Y en tus hechos maravillosos Hoy Meditaré Del poder de tus hechos estupendos Hablarán los hombres Y yo Publicaré tu grandeza Proclamarán la memoria De tu inmensa bondad Y cantarán Tu justicia Clemente Y misericordioso Es Jehová Lento para la ira Y grande Misericordia Que buen tiempo Para exaltar su nombre Y para decirle Señor Tú eres Increíble Miel San Marcos Increíble Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres Increíble Eres Increíble Con los poderosos Grande Eres Increíble Venciste las tinieblas Listo y salvado estás Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres Increíble Invencible Todo poderoso Grande Eres Increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres Increíble Todo poderoso Grande Eres Increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres Increíble Venciste las tinieblas Temenepiste las tinieblas Estát Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo, ensaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Yo me rindo a ti Tú eres como un río Que buen momento para cantar al Señor cántico Nuevo Qué bueno es que allí donde estás Comiences a exaltar su nombre Y de tus labios salga Un cántico de alabanza Un cántico nuevo Hoy es un buen día Para que declares Que la alabanza al Señor Estará en medio de nosotros Hoy nos alegramos Nos alegramos en nuestro Dios Nuestro Hacedor Hoy alabamos su santo nombre Y danzamos con pandero Y con arpa Porque el Señor tiene contentamiento De su pueblo Qué bueno Hoy el Señor está contento Porque su pueblo le está alabando Y le está exaltando Aquí está En espíritu y en verdad No puedo callar De las cenizas me Has levantado y vuelto a nacer Tu gracia y mi Dios Mi corazón ha vuelto a latir Mi llanto en gozo Cambiaste Jesús Borraste el pasado Hoy vivo en la luz Nos amos en tu libertad Tu vida corre en mi ser Brotando por tu gloria Dios El gozo de tu salvación No puedo callar No puedo callar Sobre la roca estoy Mis ojos puestos solo en Jesús Ante la tempestad Mi ancla firme está en ti Mi llanto en gozo Mi llanto en gozo Cambiaste Jesús Borraste el pasado Hoy vivo en la luz Estamos en tu libertad Tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria Cantamos por tu gloria El gozo de tu salvación Pensamos en tu libertad Tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria El gozo de tu salvación El gozo de tu salvación No puedo callar No puedo callar No puedo callar Oh, 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 oh Vamos a decir Todos juntos Liñanto Mi llanto en gozo Cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Mi llanto en gozo, cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Mi llanto en gozo, cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación No puedo caer Y no puedo caer Con mi corazón, yo me rindo a ti Tú eres como un río, río y aguas vidas Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador Escudo mío, en quien he confiado El que sujeta a mi pueblo debajo de mí Oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes El hombre es semejante a la vanidad Sus días son como la sombra que pasa Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende Toca los montes y humén Despide relámpagos y disípalos Envía tus saetas y túrbalos Envía tu mano desde lo alto Pero trae redención a mi vida A mi hogar y a mi familia Sácame de las muchas aguas De los manos de los hombres Y de los extraños Cuya boca habla vanidad Y cuya diestra es diestra de mentira Por lo tanto, a ti cantaré Cántico nuevo Con salterio, con decacordio Cantaré a ti Mi señor, mi rey Aquí está Fabián Ojeda CFA Una tremenda canción Canto y danzo Lo que yo siento Aquí muy dentro Es tan inmenso Que no puedo explicar Desborda mi alma En tu presencia Jesús con todo Mi ser te alabo Lo que yo siento Aquí muy dentro Es tan inmenso Que no puedo explicar Desborda mi alma En tu presencia Jesús con todo Mi ser te alabo Tu gozo es mi fortaleza Bailo ante ti Con todo mi ser Al ritmo de tu latido Me moveré Canto, razo Y no me caso De alta vara Que me dio libertad Gloriosa libertad Canto, salto Y nunca paro De alta vara Que se entregó por mí Tuya es mi vida Jesús Lo que yo siento Aquí muy dentro Es tan inmenso Que no puedo explicar Desborda mi alma En tu presencia Jesús con todo Mi ser te alabo Lo que yo siento Aquí muy dentro Es tan inmenso Es tan inmenso Que no puedo explicar Desborda mi alma En tu presencia Jesús con todo Y ser te alabo Tu gozo es mi fortaleza Bailo ante ti Bailo ante ti Con todo mi ser Al ritmo de tu latido Me moveré Canto, danzo Y no me canso Canta para Que me dio libertad Gloriosa libertad Canto, salto Y nunca paro De alta vara Que se entregó por mí Tuya es mi vida Jesús Yeah Oh Nadie puede estar quieto En este lugar Todos hacemos fiesta 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 Canto, danzo Y no me canso Canta para Que me dio libertad Gloriosa libertad Canto, salto Y nunca paro Canta para Que se entregó por mí Tuya es mi vida Jesús Tuya es mi vida Jesús Oh Tú ya es mi vida Jesús Hoy vas a cantar Glorioso eres mi Señor Glorioso eres mi Rey Hoy saltaré de alegría Y danzaré Porque el glorioso de Israel Está en medio de mí Por eso Señor Te alabaré con todo mi corazón Delante de todos los dioses Con de minúscula Te cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra sobre mi vida Mi hogar y mi familia Todas se cumplirán Palabras de vida Y palabras de verdad Porque el día que clamé Me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Por eso te alabaré Te alabaré con todo mi ser Porque hoy me has nombrado Rey de la tierra Aquí está B.J. Putman Glorioso Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré 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 Por siempre Cantaré 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 Puedes hacerse Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu vivirás Tu vivirás Tu amor Tu amor será Tu amor será Tu amor será Glorioso 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 Te cantamos Glorioso Te cantamos Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Glorioso Por siempre Por siempre ну Tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré glorioso. No hay nadie como tú. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!